muy bien vamos a seguir con el imperio en principio vamos a acabar ya esta partida hoy me queda una especialización de energía y conquistar conquistar esta vivienda de aquí y 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 ¡Voilá! 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 La guerra esté declarada por nosotros Comunicación final No me queda claro que es lo que no le gustó a este tío, pero vale. Este es lo mismo. Igual fue por pasar de ayudarme y basta. O sea, me basta con mi pasaje. No lo sé. Vale, entonces tenemos esto que lo voy a convertir en ciudad sin que sea muy productivo, pero bueno. Tendría que limpiar esa brecha de ahí. Y la pienso limpiar. Tiene que haber pasado por aquí antes. Bueno, ahora ya está. Esto es... No. Vale, pues nada. Vete aquí. Y... Vale, estoy en guerra con el azul claro. Estoy infiltrado, ya lo estoy hackeando por ahí. Me quedan los filtros. Correcto. Y en principio no hay nada más por ahí. Voy a ir cargando a este. Vale. 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 Pues realmente en este... Tendría que desmontar este y montar el otro. Y luego construir ese. No te voy a ayudar Salvo que me pidas Guerra con quien ya estoy Cosa que no vas a hacer Porque no tendría sentido Creo que voy a ir Con el de falsificación Este combate Tarde en llegar Uno o dos tubos más Batalla, 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 batalla Muy bien Vale Eso muero Taste Ahí estamos Y tú Pues venga Analiza aquí Dos turnos Vale Este no lo tengo libre Porque no pasé por ahí Vale, pero nada Para la siguiente cojo este Y le pongo energía Y ya está That's it Production ready Production ready Vale Vale Tiene un montón de Va, España y Circus Ok Es que no se abrían tanto Ah, ¿qué es esto? No sé No sé Vale Operaciones primed and ready Eh, ¿qué pasa es esto? Vale Y con el nivel que tengo de eso Igual debería Subir alguno más de estos ¿Qué hago con justicia? ¿Qué hago con justicia? Vamos a ver En la capital En la capital tengo varias cosas Que no me gustan Vamos a poner esto así Vale Y aquí Lo que tengo Es una tía Que va con biológicos Con lo que tampoco me rinde Especialmente A coger eso Y a estos Os podría comprar Alguna cosa más Pero tampoco Es muy productivo Vale Yo creo que cuando pone cero Esto debería estar en gris Pero bueno Si me niego Si Me da igual Me niego también aquí Muy bien Fua Más tarde Muy bien Vale Esto con día Son unos cuantos Además Son unos cuantos Vale Necesito Un augur Un malictor Que ya tunearé Y yo creo Que voy a llevar también Un subyogador Así Y después Después Dos ataco ahí Y me llevo Eso Perfecto Esto que no llega Por desgracia Lo que es Quiero aprovechar ¡Suscríbete! 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 Como necesito todavía la de energía, no tengo prisa para mover a los... ...salejar toda el liga. Siempre y cuando no me adelanten estos y me lo cojan ellos. Que de todas formas, al estar aliados, creo que me contaría igual. No me apetecía mucho, pero tampoco quiero fallar más. En fin, venga. Y tú, estás subiendo lentamente cada turno, porque te acabo con cosas. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! Vuelvo a esta, pero es instantánea. No veo el motivo para elegir estándar de esta. Y esta tardaría un poco más y no quiero retrasarme mucho más. Así que... Perfecto. ... 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 Pero también tener cosas bonitas, bueno. No contaba con eso. No, no. Pange Cercos, Cardenuch. Pange Cercos con Cardenuch. Eh, este. Tengo 8, ahí estamos, extensión modular, te puedo poner el camuflaje o el espejo del dolor que está muy guay, o este que es una maravilla, y es bastante potente además, están todos invisibles ya, por el espejismo, nada, creo que voy a pillar el manta prohibido, la catatonia es muy bestia, vale, y... Está muy bien, es una doctrina, no sabía que podía sacarme eso con un cachorro de estos. Mola, pues voy a limpiar esto, y luego ya voy a por los otros. De hecho, voy a limpiar por aquí primero. Creo que voy a limpiar esto antes de venir ahí, por minimizar riesgos. Voy a colocarme un poco más separado. Ostias, que voy con uno de estos. No me di cuenta de que iba a ser, esta no tenía que estar ahí. Vale, aquí, toda esa comida que faltaba hacer, hace esta men comida, la torre, y después de eso, me imagino que hará bastante falta lo de felicidad. No, no sé, ya sé. Vale, este que acabo, vale, vas a hacer... Esto, y esto, y esto, y luego por último, vas a ponerte conciencia. Tu, parecido, esto, esto, y luego en principio... Veo... Mira cómo está. Pase. Eh... Eso, eso, y luego esto. Vale, esto puede necesitar uno más. Aquí puedo... Pillar más esto... No puedo porque no hablo con ellos todavía. Y ese es muy bueno para ciencia, pero con ciencia voy a tener ya este también. Y si hago el de energía, resuelvo el tema de la victoria. Vale. Me imagino que le haré de energía para ventilar eso. Se están moviendo. Se están moviendo, que me molas. Pues... 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 Muéveto. Y vamos a irte armando. Vamos a ver a vosotros. El manta prohibido. La marca del cielo negro. Y... No puedo porque no me da la energía. Nada. Quédate así. Happiness event in colony. Y eso fue con éxito. Pues menos mal que fue éxito. Y... Tengo ya esto. Vale, 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 vale. Vale. Tengo ya eso. Pues entonces igual me cunde más... Igual me cunde más unir a ésta. Y... Entonces lo que vamos a hacer es limpiar éste de aquí. Y aquí... Metemos... Eh... Vuelvo más atrasado. Esta estoy terminando con el rango 7. Y esta está... Investigando el rango 8. Así que... En la civil. Vale. Mmm... Tiempo más y seguimos pillando éste de aquí. Tiempo más y seguimos pillando éste de aquí. Tiempo más y seguimos pillando éste de aquí. Vamos para otra cosa. No sé, por desgracia, estoy bastante ajar todavía, ¿no? Llego ya. Oh no, un siervo. Tiro uno de estos aquí. Y genero otro. Vale, y de esto, el sifón. Pan y circos, me lo tiro ya aquí. A ver. Cada turno. Y de hecho, es que aún así seguiría teniendo esos turnos. No, 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 yo... No, no, no. No, no, no. 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 Oh no. Wow, están fuertes. Oh, pues me viene muy bien, ahora por donde me viene muy bien. Vale, esto tiene otro sector para pillar y ya sería el último. Entiendo que lo que me es más productivo sería este, por el nodo este de Cosmite, va a ser que sé. Pero claro, esto lo voy a poner a ciencia y eso es una pena. Esto está fuerte, está fuerte. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Esto de verdad es que no entiendo cómo va tanta reglamenta la noche. Vale. Vale. ¿Qué estaba pensando? Ah, sí, poner mods aquí. Vale. Este ya tiene. Este está sin poner. Le puedo poner. Le puedo poner. Le puedo poner. El Malictor lo tengo que diseñar desde cero. Va a ser espejo. El mantra. Ahora. Y como de defensa no le puedo meter, estoy pensando en ponerlo algo de vida y de paso se regenera. Ahí. Y para esto ya no me va a dar. Ah, pero esto tiene ya. Vale. De momento sí. Vale. 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 Este ahora mismo no me apetece. Luego este. Ah, me dice que industria nivel 4. Esto tiene que ser porque tiene mejoras. Y defensa todavía no le hice mejoras. Nada, nada. Dejate. No me apetece de líos. A mí me haces el de ciencia. Eso que es el que va a rendir. Vale. Casus Belli a este. Este no va a entrar fácil. Así que pan y circo, supongo. Entonces sigue avanzando. Eso me parece bien. No. Esto está acá abajo. Ya se lo tengo que recuperarlo. Sector annexed. Happiness event in Colony. Production ready. Production ready. At the end. Tengo que despertar. d находidos fueron propianos. si Kindas me grabanás por W. Eso es para��uos. Suena. También lo 有an convocer. Si結 Steve Neóchiko. Pues no hay приénsos. ¡Vamos! Tengo que tirar pan y hacer cosas aquí, porque la felicidad es que ya no se os anuncia. Claro, es que por culpa de eso me regenera muy poco, se me va a morir hasta, muy probablemente. Bueno, voy a esperar un turno aquí y entro al cabiano. De hecho estoy pensando que en vez de ir al norte voy a pasar de todo y voy a ir a por unos tereanos a estos. Es un malo que desmontaron del todo. De hecho me lo desmontaron y luego lo pillaron a estos. Muy majos. Muy majos a ellos. Muy majos. Vale. De 1400 contra eso, siguen teniendo bastante menos. Creo que le aumento la potencia contra esto. Débiles a biomecánica y a arco. No puedo poner esto. Mantra de vida. Y la defensa está bien y es barato. Y la defensa está bien. 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 Pues me espero. Luego este... que siga con eso, sí. Este... Se va, ya cagas. Tener opciones no está mal. Y ya está. Voy a retirar el programa protector. En la colonia esta. Porque estoy viendo que voy a tener problemas si no. Y cargo el siguiente. Pero pueden decir que es primero, gracias. No me lo devuelven, eh. Que mamones. Vamos a reparar. Ya, ya. 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 Gracias por ver el video Muy bien, venga, tendré que aceptar Me llena de tristeza, pero es lo que hay Vale, ¿tú qué? ¿Te atreves? Pues vas a tener que atrevarte, ¿eh? Tampoco es que te quede mucha más opción Bueno, ya queda por mejorar Es el cerdo Vale, a ver el turno que viene cómo va Tú tienes que entrar y limpiar esto Pinta feo, ¿eh? Nada, nada, no puede ser Y cuando no puede ser, pues no puede ser Píllate ¿Qué sé que pillamos? A ver Ah, este Este está genial Y me da para... Vale, chicos Vale, pues nada, hacemos así Y vete yendo por ahí Entonces con la misma ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Este? ¿Es el héroe? No, es este el otro Este es mi líder Correcto Y el otro Es este Puah, está lejos de carallo Ahí abajo Muy bien Investigaciones Queremos Poder ponernos Veneno Que no haga falta Que me venía bien Contra los de abajo Y ahora ya llega tarde Luego la tormenta del éter Que está muy bien Y luego me pillas Estos dos Este, este Y luego ya vamos A limpiar todo Y por último Nos vamos a la locura Hala Ese va a ser el plan Y En lo civil Pues está bastante Magnificado todo Ya la verdad Vamos a pillar Esos de potencia Te pillas esto Este El de agua Estos dos Le he avanzado Este Te pillas este Por complementar Y si llegamos a ello Que no creo La secreta del final Muy bien Tú ya puedes Anexar Pues te anexas a este Y esa es De ciencia Vale Van y ciercos Pues Te lo voy a tirar También Pégate Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Para el círcos ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me da? Vale, vale Infiltración Incoming Incoming Communication Enemy Operation Detected Incoming Communication Production Ready Production Ready Ya estoy Campeo ahora Vale La capital Que es la única Que puede hacer Ciertas cositas Pues las tiene que hacer Ahí Bueno Questa Cuesta Tratat该 É Dos Questa Mesurer V Fresh Tantas Titullo Tú Declaro Tú D Questa Sí Te Ok, energía que me de cosmita, pues no veo para qué iba a querer hacer eso. Bueno, este turno me entró bastante, seguramente porque termino un sifón. Vale, venga, te acepto. Más potencia, perfecto. Vale. Tú, es hora de que me remates esa misión. Ok. Voy a quitarte esto, te voy a meter esto después. Luego, tú, otra vez te infiltras aquí. Y deberías cargar eso, pero bueno, con calma. Pan y circos, que eso sí que va a hacer falta. Esto también. Y el resto son nuevas y no tienen prisa. Filtros de investigación. Traca. Y la de energía, que la tengo parada. Los filtros ahí. Energía, por favor. Gracias. Vale. Eso va. Estos todos dando de todo. Perfecto. Aquí toca un subidón brotar y no sé muy bien por qué. Pero me paro de atención. Y luego tendré que sacar tropas, pero bueno. Eso cuando llegue el convento. Tú, como dije, avanzando para abajo. Limpia eso. Ah, espera, que estos... No estoy en garra. Chiquito. Eh, venga, va. Ah, ¿qué? Uf, que no te va. Vale, esto empieza a arrancar. Guay, aún así. Aún empieza a tener... Pan y circos. Se me está yendo. Al caralle. Pfff, el volcánico afecta más de lo que pensaba. Si no equilibro... Vale, pues tiraré como esto. Es lo que hay. Y tú, avanzando para ahí. Ahí. Ahora deberías curarte bien, ¿no? Vale. Y tú... Tienes que pegar. Es lo que hay. Vale. Bueno, espera. Igual puedo tirar trucos de magia primero. Eh... Esto es bastante bueno. Creo que va a ser de hecho el único que tira. que a mí no hay un objetivo que va a estar. Vale. 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 Podría sacar todos los demás con malictor Vale Esto voy a hacer malictor Cuando tenga boca aquí Vale El turno que viene Completo la misión De la electricidad Y luego cuando baje el otro Que aún está ahí Pues Conseguiré más cosas Me la devolvieron ya No, sigue en blanco Sigue en blanco Porque tengo que mandar una unidad ahí Vete rápido aquí a recuperarla Anda O incluso Tú ya ves No, pero tampoco está haciendo nada Así que Vale En teoría deberían dejarme apoyar Me la engancha y recuperaré contra los demás Sí, está perfecto 4 de 4 1-2-3-4 Sí, está perfecto. Bueno, si me convirtiese en el volcánico, me rendía. Yo no creo que fue un hico lo que cambia esta rama de aquí, no esta. Bien, da igual. Vale, no llegas ahí. Tú juntas tú. Aquí adelantamos esto, misión completada, bien. Tiramos hasta esto. Tú sigues yendo a la capital. Tú recuperas al control de esto. No. Entonces tengo que negociarlo contigo. Eres un nazi, ¿eh? A ver. ¿Cómo se llamaba? Tránsito es ancho. ¡Vuala! Sabía yo. Mira, te voy a dar todo lo que tengo. No único. De más de nivel 2. Me parece que eso me limita mucho. Nada. Me amarga, ¿eh? Me amarga. Me amarga. Vamos, campeones, que llegáis. Qué lentos van. Pues nada, si no puedes hacer nada, quédate ahí achantado. Esto puede anexionar otro sector. Vale. Pues... Entiendo que el que más me cunde ahora mismo es este. Vale. Y tengo que... No me da para nada más. Montaña, fúngico. Llanuras, fúngico. Ah, pues igual sí que eso es de tuya, volcánico. Fúngico. Tal, tal. Si no puedo. Eh... En este hago bastantes unidades. Así que va a ser este. Ahí. Y esto. Vale. Y con este otro. Uno. Dos. Tres. Me pierdo eso, ¿no? Tres. 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 Pero entonces puedo ir cargando el susurro. Vale. Vale. Conseguí todas para conseguir acabar esta. A ver si le ha bajado este tío, se mueve lentísimo, si pillas una zona más al norte, para meter carreteras. Vale, sí hombre, total de apalocada. Vale. Ahora, priorízame esta, que es muy buena. Y el resto los voy a cargar, pero no creo que los vaya a tirar. Esta y esta. Pero lo he dicho, prioriza esta. Aunque esta... ¿Cuántos tenemos la cámara? Cuatro, tres. Nada, síguese. Vale, tú muévete a donde dijimos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver, esto tarda cuatro turnos. Y hacer uno cutre de estos me tardaría dos. Pues... No sé si podría acelerarlo. A ver... No, porque la propia construcción me cuesta, claro. Eh... Pues nada. Es lo que hay. Si cae, cayó. Si cae, cayó, ya iré a por más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos, que llegas, campeón. Vamos. Incoming communication. Sector annexed. Happiness event in colony. Production ready. Vale, cuando termine eso, cuando termine eso... Eh... Me imagino que me pondré con... Malictor. Malictor Asak. Production ready. Esto aquí está, con lo que aguantamos un poco más la felicidad. No mucho más. Luego te montas... Ah, es que había que montar esto también. Por si el futuro se tuerce. Vale, pues quédate ahí. O incluso limpiás. Uh, vaya. Interesante. Interesante. He hecho bastante interesante. Me imaginé que pasaría eso. Pero... Es un poco lo que quería. Vale. Eh... Anda, coño. Y yo se encojará esto. Vale. Tutututu. Todo eso está... Este es los collares, ¿no? Porque es un construct. Correcto. Ok. Ok. Ánimo que ya falta poco. Échimo que ya está. No. Me parece. Toc, niñaki, niñaki. No. Toc, niñaki, niñaki. Pero niñaki. Niño, niñaki, niñaki. Conocchi, niñaki, 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 niñaki. Entonces, cuesta. Loca. Te…? Ah, ya está pegando al otro Claro, es el que me pidió guerra a fin de cuentas Bueno, remátalo si quieres Pedazo de gerto llevas, por cierto Total, antes de que se acabe nada de eso Acabaré yo con los cereales Si se acabará la partida Operaciones primed and ready Vale Todas las unidades reciben tal El charco entre independientes Pues ahora mismo para lo que necesito Creo que va a ser esto Lo siento por Aiba Porque me venía muy bien para tener más energía Pero Es lo que toca Muy bien, move Le he hecho un move Pero aquí ¿Dónde está ahora? Y todo lo mismo De hecho hasta no sé si es con El líder No sé No pierdo nada, así que Esto se considera difícil simplemente porque son Montaña Montaña, supongo Vale Ya tenemos por aquí Nos va a ir así Y luego este Envasion Son cerianos Ah, son los de antes Pero bueno No voy a entrar Entre el poder de la milicia Que la estoy aumentando Más La torre No podía Interreformar Una de las torres botánicas No venía muy bien Y no sabía que todavía tenía Exploradores activos Claro, todavía hizo nada más sin descubrir Pues igual Igual debería mandar de paseo a la otra sombra Que es Esta de aquí Voy a pasar No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Y No me interesa Como si podéis evitar La danza Estamos perfectos Como estamos Esto que va genial Ay, no gasté el turno anterior Bueno, gasté más Vale Esto está perfecto ¿Dónde puedo gastar Interreformas Y nada más Y ya está Vale Tú te colocas ahí Y tú No llegas Pero bueno Entro en batalla con el otro Vale Y ahora Tú marcas un poco el ritmo La verdad Cinco Pues 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 Te pongo hasta Con nueve te pongo más vigilante Deberías tener algo Para El control mental De ellos Pero no te voy a gastar Ahora No Vale A quién le hago la pelota A los espaciales Uno Dos Tres Cuatro Y me quedo Me quedo en integración Justo Perfecto Esto es porque no me han crecido ¿Qué les pasa? En teoría el turno que había Vale, vale Pues a ver si es verdad Porque joder Vale Vale Y ahora tengo toda esta panda De gitanos A ver Os voy a poner Ah No me dejáis Claro En realidad En realidad Encajáis más con ella Que estos de aquí Así que Pongamos así Vale Esto va Yendo Yo creo que ahora Me voy a poner En pan y circos En el resto de sitios O bueno Termino de pillar esto Que El turno que viene Ya toca De hecho voy a llegar tarde Creo Diez Catorce No Sé que llego Llevo tiempo No me interesa No me interesa No me afecta No me afecta No me afecta Y no me afecta Y no me afecta Esto va Esto va Esto va Este por fin Puedo anexar esto Y eso es todo Y eso es todo lo que Investigo Rebando al otro Muy bien Ok Id hasta ahí Y tú Quédate aquí Vale Algo que me interesa Tener para la batalla Yo creo que no Así estamos ya Bueno Bueno Si todo va bien El turno que viene Se remata Esto Vale Vamos a retrasar Todo Por ventilar Esto rápido Que es experiencia Rápida Hay un turno que viene Que podría ser menos Realmente Pero bueno Vale Que entera Vale En un turno está Si hombre Sin problemas Vosotros asentáis Muy bien Y me hacemos aquí Puedo vivir con ello Otra formación Que no me afecta Otra que no me afecta Otra que no me afecta Otra que no me afecta Y Otra que no me afecta Este Que tampoco llega Así que te vas a quedar En la fronterita Ahí Tú Te cargas a este Outs El supervisor Eso no me gustó ¿Ves? Eso no me gustó Ah Hay nube de esporas Eso no mola ¿Dónde está la nube de esporas? Aquí Límpiara Y luego te colocas ahí Tú puedes anexar Vale Anexa Este Que es el que tenía Pensado Pero como sector Está mejor este Tiene al lado Un motorito sagrado Pues Vale Venga Pallaste Happiness event In Colony ¿Veis? 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 Como madre ¿Veis? ¿Veis? Pues Poco a poco Vale, el turno que viene voy con eso Comparto la otra misión Remato un mapa si todo va bien Podría mover también estos Pero tampoco van a llegar a tiempo Así que da igual Y... Puedo tirar también el emergente Venga Producimos emergente, sin problemas Supongo que esto Que va a ser muy gracioso Y... Defensa a distancia es una buena idea Esto hace... 12 de daño Este hace menos Pero llega más lejos porque causar mente fracturada Te pongo este Venga chavales Que acabamos Tal y como están Entrarían en materia estos dos solamente No hay operaciones en el sitio El mal usaste aquí no va a estar ¿Vale? 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 Perfecto De hecho me voy a pillar Con los más gastos Ruff Fernanda Cerc 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 Quería ver en estos, este de aquí. Vale, ahora tú te pones aquí, tú te pones aquí, y empezamos. Cerro Manos Berserker, Cañón de Pulso, Visión de Oscuridad, Te pones aquí, tú te pones aquí. Vale, ahora sale el momento de meter ahí, ¿verdad? Vale, hay nada más que tirar ahí. Tengo energía. Vale, en principio está todo preparado. Voy a atacar con... Está guapo. Vale. 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 El cuchillo es de melee. Ah, ¿por qué no lo veo? ¿Le voy a vender? O es secundaria. Es secundaria. Pero bastante guapo. Vale. Vale. En principio he quedado ahí. E... Ehh... Esto fue... Por haber completado la Misión de Conquistador. Asimilé toda la facción, entonces pone asimilada, así que no tienen ya nada que hacer conmigo. Bueno, los de por ahí quedan como rebeldes, pero no tienen mucho más que hacer. Bueno, libres y salvajes, completado. Un material de este objetivo activa una condición de victoria. Por lo tanto... Entiendo que debería acabar la partida. Tengo que darle algo, ¿qué? Igual tengo que reaccionarla al otro lado. Pues no tengo para hacerlo ahora. No debería ser, pero por si acaso lo voy preparando. De hecho, no solo lo voy preparando, sino que lo voy moviendo ya. Vale, pues vamos a ver si al pasar turno se acaba esto o qué pasa. Correcto. Yo acepto. Yo prefiero irme a otro planeta ya. Muy bien. Permite coger todos los cerianos. Permite coger pingüinos, tiranodon, devolador, bombardero... Caray. No se me ha quedado tantas historias esto. Héroes que suben de nivel. Juramentado subió un nivel. Sindicato. Voy a poner que subió un nivel, pero... Ah, vale, sí. Los sistemas de apuntado. Bastante churro. Luego celestial subió dos niveles. Ensamblaje subió una burrada. Y Amazonas también. Es que puede ser interesante llevar con otras razas las historias de terraformación a la que lo pienso. Y acabé de segundo. Ganado por el Kirko que era aliado muy bien. Bueno, bien. Montación total. Si que acabé destacando por encima de todos. Fuerza total. Bastante mediocre. Estoy de tercero. Y por poco. Unidad total. Esto no sé qué es. Estoy de primero y por bastante. O sea, recuento de unidades. No lo sé. Y desarrollo también. Estaba a punto de sacar tecnologías de las últimas. Vale, pues aquí quedamos. Otro día, planeta nuevo. Y luego. Y luego. Y luego. Y luego.